Sí, bien. Y de paso nos enseñó esta pequeña figura avanzando de que veremos gamorrianos. Sin embargo, siento que si hubiesen tenido un presupuesto mayor, el resultado habría sido mucho, mucho mejor. Por ejemplo, se pueden ver especies repetidas como los Twi'leks, los Jawas, el Keteriano e incluso droides. Y otro ejemplo es en el episodio 6 donde pudieron usar un mismo pasillo para grabar un montón de escenas distintas. Pero ahora que la gente le está encantando, estoy seguro de que Disney le dará más importancia al proyecto de Dave Filoni y Jon Favreau. Como sé que no hice una review del episodio 7 llamado Dear Reconning, o en español Ajustes de Cuentas, he decidido hacer un 2x1 en este video, así que recopilemos un poco. Griff Carga le propone a Mando reunirse en Navarro para trabajar en equipo y acabar con el cliente que quiera al bebé. Como obviamente no se fía de él, Mando viaja de nuevo a Sorgan para pedirle ayuda a Cara Dune. Como se trata de un imperial, nuestro soldado de choque accede enseguida. Y no solo porque era de la rebelión, pero eso se revela en el episodio 8, así que volveremos con ello más tarde. Al contarle el plan en el Razor Crest, al no vigilar al niño, éste se pone a jugar con los controles. Bueno, parecía que estaba jugando, pero me gusta pensar que entendió la conversación de volver al sitio donde el Dr. Pershing le hizo pruebas, por lo que intentó dar la vuelta para impedirlo. Será un bebé, pero tiene 50 años, así que creo que puede llegar a entender muchas cosas. Con esto se le ocurre ir con el Ugnaut Quill para pedirle que cuide al niño. Durante su propuesta son interrumpidos por IG-11, ahora reprogramado por Quill para ayudarle en sus tareas como preparar el té. Nunca lo dije, pero se me pasó por la cabeza de que Quill lo llegaría a reconstruir, al ver que se le daba muy bien reparar las cosas. Sin embargo, decidí dejar esta teoría, pensando que el programador original del droide sería el que lo volvería a construir. Después de los sucesos del primer episodio, Mando no se fía del droide, pero sí del trabajo de Quill, además de llevarse a los tres Bloops con ellos. Así pues, viajan a Navarro para reunirse con carga. Durante el viaje, supongo que para liberar tensiones, Kara y Mando hacen un pulso para ver quién es más fuerte. Después de todo, en su primer encuentro, quedaron en empate. Aquí pasa algo inesperado. El bebé usa la fuerza para estrangular a Kara porque piensa que está haciendo daño a Mando. Era de esperar una acción así después de haber estado tanto tiempo viendo violencia por parte de Mando y sus enemigos. Primero, estoy seguro de que muchos de nosotros creíamos que ayudaría a Mando para ganar el pulso. Y segundo, se me hace raro que intentara hacerle daño a Kara después de estar tanto tiempo con ella. Lo vería más normal si fuese un personaje totalmente nuevo. Después de este incidente, Kara y Quill tienen una pequeña discusión donde el Nugnaut revela que fue esclavo del Imperio. Y con su noble trabajo, se ganó la libertad. Esto es suposición mía, pero creo que Quill, después de tanto trabajo duro y paciencia, llegó el día en que el Imperio fue derrotado. Y Quill lo habrá visto como alguna especie de señal o recompensa al poder ser libre. Antes de llegar con carga, Quill prepara una cuna nueva para proteger al bebé. Por fin llegan a Nevarro y Griff les cuenta su plan para acabar con el cliente. Como era un viaje largo a pie, decidieron descansar en la noche. De repente, son atacados por unas bestias voladoras que se llevan a uno de los hombres de carga, a un blurf de Quill. Matan a otro y dejan a carga herido con un veneno del que no pueden curar. Llega el momento del bebé Yoda para brillar, ya que le dejan al fin probar sus habilidades de curar heridas. Yo me sigo preguntando si J.J. se puso de acuerdo con Dave y John para que la gente se preparara para The Rise of Skywalker. Pero también ha hecho que la gente se pregunte por qué esta habilidad no se ha usado hasta ahora, por lo menos en live action. Después de haberle salvado la vida, Griff elimina a los otros cazarrecompensas y le cuenta la verdad amando. Con esto rehacen el plan para acercarse al cliente y acabar con él. Y ahuyentar a los demás imperiales sin un líder. Mientras Quill regresa con el bebé lo más rápido posible con su blurf, los demás se llevan la sorpresa de que todo el pueblo está lleno de imperiales. Y su plan falla cuando llega Mob Video matando al cliente. Los soldados en los speeders captan los mensajes de mando con Quill y llegan para matarlo y llevarse al niño. Una de mis teorías era de que no estaba muerto y que bebé Yoda podría curarlo, pero en el siguiente episodio se confirma que está muerto. Este golpe fue muy duro para toda la audiencia. Quill ha hablado. Y así acaba el episodio 7. Ahora llega la hora de hablar del último episodio de la temporada. Redención. Definitivamente el mejor episodio de la temporada. Y todos los métodos de ahorrarse presupuesto con los otros episodios seguramente se lo guardaron todo para este. Sobre todo por la escena del TIE Fighter de Mob Gideon. Con el bebé capturado, los Scoot Troopers esperan para que les confirmen de acercarse al pueblo y entregarlo. No os voy a mentir, me reí mucho con esta escena, sobre todo en la parte donde se ponen a probar su puntería. Pero no puedo perdonar que golpearan al ser más adorable de la galaxia. Si tú también te has reído es normal porque esto ya no es una sorpresa, pero pusieron a dos comediantes para interpretar a estos dos soldados. Adam Pally y Jason Sudeikis fueron los escogidos para interpretarlos. Y seguramente habréis visto a Jason en muchas películas. Su momento acaba cuando IG-11 los derriba y salva al pequeño. Mientras tanto, atrapados en la cantina, Mob nos suelta grandes revelaciones de los personajes de Kara y Mando. Primero nos revela que Kara es de Alderan. Él se explica que accederá a acabar con los imperiales sin dudarlo, después de que ellos fueron los que destruyeran su planeta. No se sabe más, pero estoy seguro que habrá perdido a mucha gente querida por culpa de la Estrella de la Muerte. Segundo, se revela el nombre de Mando, Din Yarin. Y que es un cazador mandaloriano retirado. Aparte, menciona el asedio de Mandalore, que veremos en la última temporada de The Clone Wars. Donde nos pueden dar alguna sorpresa dándonos más referencia de Mandalorian, haciendo un lazo más fuerte entre las series. Con estas revelaciones, Din Yarin cuenta cómo fue rescatado por los mandalorianos. Más concretamente, por la Guardia de la Muerte, durante las guerras clon. Moff Gideon les propone entregarse, pero es cuando llega a IG-11, derribando a soldados de asalto a su paso. Y es cuando los demás se unen en una secuencia increíble contra los soldados imperiales y soldados de la muerte. Por lo que dijeron en la Celebration, esta escena pudo ser posible con la ayuda de la Legión 501. Organización internacional basada en fanáticos dedicada a la construcción y uso de las armaduras imperiales. O cosplay. Por eso, se puede notar que los Death Troopers no son todos de la misma altura, pero aún así les mando las gracias de hacer esta escena fantástica. Incapaces de acabar con todos y con Din herido por Moff Gideon, son obligados a retirarse de nuevo a la cantina. El bebé ayuda a los alba del soldado lanzallamas conteniendo y empujando el fuego. Es inevitable recordar los últimos momentos de Caleb Doom en Rebels. Gracias a I.G. ahora pueden ir a las alcantarillas, donde se esconden los mandalorianos, dejando a Din con el droide atrás. Din está listo para morir como un guerrero, pero al final confía en el trabajo de Quill y deja que I.G. le cure la herida en su cabeza después de quitarle el casco, ya que él no es un ser vivo. Cuando se revela su rostro, no tiene nada que lo caracterice, pero creo que eso es lo que te quieren decir. Es humano y vulnerable, pero eso no le impide ser un gran guerrero. Ahora pueden volver a reunirse con Griff y Kara para luego encontrarse con restos de armaduras de los mandalorianos, que fueron masacrados cuando llegaron los imperiales. Por lo menos vemos que la armera sigue viva diciendo que tiene esperanzas de que algunos lograran escapar y sobrevivir. Yo espero que sí, sobre todo los niños que se vieron en el primer episodio. En su taller le explica sobre las historias de un poder parecido del bebé usado por hechiceros llamados Jedi, y que ahora su misión es llevarlo con su especie. No acabe de entender si se refiere a los Jedi en concreto, o a la raza de Yoda que podrían ser todos sensibles a la fuerza. Esto nos abre el camino a la trama de futuras temporadas, porque no creo que vaya a entregarlo en la segunda temporada. Según el credo, ahora él es como su padre, y por fin le da su emblema. Algo que ya se había revelado desde antes de que se estrenara la serie. I le entrega un jetpack para completarlo. El emblema es un Mothorn, y ahora son un clan de dos. En cuanto a la armera se enfrenta contra soldados imperiales, una de las mejores peleas de la serie. Y no sé si solo habrá sido atacada por esos soldados, o habrán llegado más y su destino es la muerte. Yo espero que no, y espero verla en la segunda temporada. Gracias a una balsa logran ir río abajo. Fue algo curioso, pero perturbador ver una unidad de R2 con brazos y piernas. Pero ya se vio algo parecido en el episodio 4. Justo antes de llegar al final del río, Mando capta señales de soldados rodeando la salida, por lo que IG decide sacrificarse para salvar a sus amigos, autodestruyéndose acabando con todos los soldados. La despedida de Dean al droide fue conmovedora. Y por fin entendió lo que le dijo Quill, de que los droides no son buenos ni malos. Todo depende de la gente que los programa. Todo parecía ir bien, pero es cuando llega Moff Gideon atacando con su TIE Fighter. A Dean se le ocurre usar su jetpack y su gancho para llegar hasta la nave y derribarla con detonadores. Ahora libres, Kara decide quedarse con Grif en Navarro, mientras que Dean empieza su viaje para devolver al niño donde pertenece, después de enterrar a nuestro querido Quill. Y cómo no, no han pasado ni 5 minutos y los Yaguas ya están queriendo desmontar el TIE. Pero son interrumpidos por Moff Gideon, que no solo está vivo, sino que además tiene el sable oscuro de Mandalore. Ya decía yo que fue muy breve su aparición como para estar muerto, pero nunca pensé ver el sable oscuro en sus manos. La última vez que lo vimos fue en Star Wars Rebels en posición de Bo-Katan. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó con ella? Simplemente la perdió o Moff Gideon se ganó su título matándola y recuperando Mandalore. Hay que recordar que el sable es un símbolo de poder para el pueblo de Mandalore. Mi apuesta es que Dean tendrá un enfrentamiento con él y acabará siendo el líder de Mandalore, o simplemente acabe destruyéndola para que la gente no vuelva a depender de un arma. En cuanto a la nueva misión de Dean, también tengo mi teoría, que rezo para que llegue a cumplirse. Dave y Jon han conseguido unir la serie de The Clone Wars Rebels y The Mandalorian, casi como la saga Skywalker tuvo el sable de Anakin llegando hasta las manos de Rey. Ahora ellos pueden pasar el sable negro a manos de Dean, o al pequeño Yoda si llega a crecer lo suficiente para manejarla. Pero me gustaría que vayan un paso más lejos, llegando a relacionar el destino del bebé con Ezra y Throne. Se sabe que antes de desaparecer, Throne trabajaba para el emperador para explorar las regiones desconocidas para llegar al planeta misterioso que vimos en el episodio 9. Pero con sus conocimientos, Dean podría encontrar el planeta natal de Yoda, Ezra y Ahsoka enseñarle al pequeño los caminos de la fuerza, y por último Sabine podría estar preparada para mandar en Mandalore con el sable oscuro. El único secreto que aún no revelan es el personaje misterioso del episodio 5, será un enemigo para la segunda o tercera temporada. Muchas cosas pueden pasar en el futuro de esta serie, y la verdad es que va a ser muy duro vivir sin el Mandaloriano, pero por lo menos tendremos The Clone Wars entre medio. ¿Qué te pareció este final de temporada? Déjamelo saber en los comentarios. No olvides dejarme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, seguirme en Instagram, Twitter y Facebook, visita mi página web y apoya el canal por Patreon para más contenido de Star Wars. Yo soy Skynoby y nos vemos en el próximo video. This is the way. Gracias. 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 Gracias.